¿Quién soy? ¿Quién eres? Es una pregunta que en determinado momento te hace tu psicoanalista o tu psicólogo. ¿Quién soy? Yo soy un ser humano que pertenece al universo. No tenemos ni idea de lo que somos. Me gustaría ser un arreglador del mundo. Yo soy una mamá de 33 años, pues encantada de la vida en general. Creo que todos tenemos algo dentro, cada uno, individualmente. Se puede llamar Dios, se puede llamar lo que quieras. Si Dios es amor, sí creo en Dios. ¿Qué es el amor? Pues el amor es una manera de estar en el mundo. Esto es difícil, no sé. Para mí es tan obvio que todo es amor. Renunciar muchas veces a lo que quieres hacer o a tus caprichos por construir algo con alguien. Qué bonito. El miedo es lo que nos imponen. Creo que el miedo es necesario también para aprender. Hay que escucharlo, pero no hay que obedecerlo. Todos tenemos miedo. Nunca he tenido miedo, no tengo miedo a nada. ¿Qué harías si no tuviese miedo? A lo mejor haría cosas que no debería. Vivimos con miedo. Yo creo que el objetivo es empezar a vivir más con amor. ¿Qué es Bing One? Bing One. Bing, terminado en G. Que si sé lo que es Bing One. Sí, el evento que vais a hacer en Madrid. 12, 13 y 14 de mayo. ¿Bing One? 12, 13 y 14 de mayo. No sé, me parece muy guay que hagáis un evento de desarrollo personal. Creo que es una asignatura pendiente, el desarrollo personal. Es una de las cosas más importantes de uno mismo. Hay días que pienso que mi vida es la más bonita del mundo y como todo el mundo, hay días que pienso que, ¿qué podría hacer para tener una vida mejor, más llena o más gratificante? ¡Gracias por ver el video!